¿Qué estás haciendo? Bien, pues aquí estamos, es viernes, pero este iba a trabajar con mi casa, pero empezó a llover y todo, y ya el patrón dijo, no, pues quédate allá a limpiar el taller, está allá atrás, y este, no he ido, qué huevón, qué huevón, y este, viernes 10 de mayo, quiero dar saludos a todos, van a ver este video muy, como en febrero, el próximo año, y este, felicidades a todas las mamás, a todas las mamás que nos ven ahorita, a la que, tú que nos estás viendo, felicidades, no es cualquier cosa ser mamá, pues le quiero dar unos saludos, pues me puse, quise hacer tamales, mañana 11 de mayo es mi cumpleaños, para que sepan, y este, me dice, ah, pues hay que hacer tamales, pues qué, compré la carne y todo, y ahorita me dio como flojerilla, y le dije, no, no, mejor voy a cocer la carne como un caldo de pollo, y ya me lo voy a comer así, y dijo, no, no, pues es que ahí están todos los ingredientes y todo, y dije, bueno, está bien, hay que hacer, así que, ya hice la salsita, ay, 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 creo que está bien, y luego, este, ya estoy preparando la masa, aquí está, maseca, y este, aquí están las hojas, voy a preparar, es mi primera vez que hago tamales, con la asesoría de mi esposa, aquí está mi hijo, y este, con la asesoría de mi esposa y todo, y a ver cómo me salen, y a ver, yo al rato les digo, como un salido. No, 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 no ¿Qué estás haciendo? ¡Ja, ja, ja! Dice que el... ¡Cállate, Caleb! Dice que el Benny le echó a mi muerto. ¡Ja, ja, ja, ja! Le echó... ¡Ja, ja, ja! Están aquí con la supervisión de la esposa y no se fija. ¡Ay, yo qué! Le echó ya muchísima agua. Se taparon todos los tamales de agua. Dice que le hace. Voy a medir con este palo a ver cuánta agua hay. Y ya, tiene como hasta acá de agua. Y ya le digo, ¡Ah, está bien! Todavía tiene mucha. Ya de repente me dice, ¡Ay, creo que le eché de más! ¡Como hasta acá de agua! Los tamales flotando en el agua y ahora es que le está sacando. ¿Ya pa' qué? ¿Ya pa' qué? Ya vienen inundados. ¡Ay, Benito! ¿Cómo puedes saber? ¡Ay, está muy caliente! Pues sí, está hirviendo. ¿Cómo puedes saber? Cuando ya... ¡Ay, pues! Yo creo que ya, ¿no? ¡Ah! ¡Ah, lloradera! Bien, pues ya acabamos de limpiar lo que ensuciamos de tres, cuatro días. Eso debe ser tamales, nomás. Está bien cansado. Y este... Pero no decimos que como unos 20. Sí, ¿sabes? Yo creo. 20, 30. Nomás. Yo les estaba viendo un video donde la morra voy a hacer 800 tamales. Nomás. Creo que ya está. No sé. Esto nomás... ¡Ay, ay, 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 ay! Ah, huele bien machín a tamales. Huele a Navidad. Huele a Navidad. Este... Creo que están bien. Así que... Falta probarlos. Este, falta probarlos. A ver qué. Vamos a comer, este, tamales de pollito para festejar a la mamá. Así que... Yo no voy a comer de pollo. No fui a trabajar por hacerte tamales. Y no vas a comer. Y no vas a comer. O sea, ¿dónde está esa valoración al hombre? Valoración. Que se preocupa por su... León es mi mamá. Fíjate. Y aún así, hice todo eso. Es mamá de este. Es la mamá de este y no le hice nada. Y es mamá de este y este se la pasa llorando. ¿Dónde? Eggs. There's so many eggs. Bien suavecitos. Y entonces quiero pensar que van a tener un buen. ¿Qué tal están? ¿Sí saben buenos? ¡Ey! ¿Qué sabemos? Bien buenos. ¿Para no saber? Con caliente. Con caliente. Con caliente. Bueno, este es uno de los míos. También buenos. Bien buenos. No se pega ni nada. ¡Oh, miau! Picadillo vegetariano. Sí, picadillo vegetariano. Y en un ratillo, ahí nomás. Que se ven quemados. Y es más rápido que yo. Está bien bueno, ¿no está? Hasta la masa. No es mentira. La masa no sabe como a masa, masa, sino que... ¿Sabe como más seca? Sí, está como saladita, como que está... Hola. También yo creo la mano, ¿no? Está medio leve. Ah, y eso sí. La mugre que traías a la mano le dio el sabor. Bien cortaditas las uñas, tienen que estar bien limpiecitas para cuando hagan esto. Y así hasta más a gusto se lo comen. Pues ahí está, mis buenos. Mis buenos amigos. Amiguitos. Cocinando conmigo. Ay, homo. Mal, también bueno. Me siento como en México. Ah, cierto. Que sepa... ¿Este? ¿Quiénes tamales? Vamos a ver la prueba. Ahí va, ahí va. Grábalo. ¿Qué estás? ¿Bueno? También le gustó, Ira. ¿Quieres probar? No, ya. Sí, calé un pedacito, Ira. Mami, voy a poner a mí. Este, pero yo creo que por mi parte esto fue todo, amiguitos. Saludos, denle like, denle... Suscríbanse. Campanita, arriba. ¿Campanita arriba? La campanita está arriba. Para que le den like. Para que le den el tilde. ¡Denle ahí! Para que estos videos se hagan bien, bien chidos. Creo que me están ignatando. Está bien, no pasa nada. Creo que nadie te quiere a ti. Creo que nadie me quiere. Está bien, saludos. Feliz día de las madres. Feliz sábado. Feliz día a todos. Así que. Pásenla bien. Vete. ¡Vete! 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 ¡No va a venir! ¡Vente, pues! ¿Ira, ven? ¡Ay, no! Me estás haciendo quedar mal ¡Vente, pues! ¡Ay, qué chulo! ¿Y eso, Ana? ¡Guau, qué guapo bebé! Así se vería el Benny de mujer ¡Ay, qué guapo bebé! ¡Ay, tengo un ojo verde y uno café! ¡Bene, bellita! ¡Ay, doña! Labios bonitos sí tendrías Pero no más eso ¿Te da algo pues? ¡Ay, doña, 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 doña! ¡Mamá! Gracias por ver el video